que se quemó por completo, dejando sin clases no solo a los alumnos, estamos entrando en periodo de vacaciones, sino además afectando a un comedor que alimenta todos los días a mil chicos. Nos vamos en vivo a Pablo Nogués con Julio Bazán. Julio. Hola Marina, hay una escuela quemada, docentes tristes y una comunidad dolida y muy preocupada y que está congregada acá, porque hay una topadora que está recogiendo los restos, lo está volcando, es una ceremonia muy triste, está volcando los frutos de la destrucción en un camión que se lo va a llevar como basura porque no quedó nada sano ahí adentro. Es un daño a la comunidad entera, a la comunidad educativa, a la educación. Acá está toda la gente, están los damnificados directos por este acto de vandalismo, es una escuela primaria y secundaria y estamos con las directoras de la escuela... Secundaria 30, Alicia Lencina, directora de la secundaria 30. Alicia, ¿qué persona, qué ser humano es capaz de quemar una escuela? Inadaptados, evidentemente. Gente que ha tenido muchos problemas, que no lo han sabido resolver de otra manera, ninguna de las 12 escuelas ha negado nunca la entrada a ningún chico, son escuelas inclusivas, y los que están afuera tratamos de cumplir la ley, pero sobre todo porque son gente de la comunidad que estén acá. Más de una vez incluso con gente que dice, bueno, tal chico, tal otro, no tendrían que estar... Acá tienen lugar todos. 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 Como corresponde. Como corresponde. La directora de la escuela primaria, ¿su nombre? Lila Brabornus. Lila, ¿cuándo ocurrió? Esto pasó ayer a la madrugada. ¿Cómo se enteraron? Y yo me enteré a las 5 de la mañana cuando me llama un docente que vive acá cerca y que me dice que la escuela se está prendiendo fuego. Así que, bueno, me acerco lo más rápido que puedo y cuando llegué, bueno, había muchas dotaciones de bomberos que ya habían prácticamente apagado el fuego. Pero bueno, es un dolor muy grande, una tristeza, porque esta escuela está hecha pulmón, tiene 36 años. No sé, toda la comunidad ayuda en cada fiesta, en cada acto. Y todo se hace así. Bueno, y acá están los chicos, las víctimas. Te parte el alma, eh, Marina, esto. Bueno, ¿qué piensa ante esto? ¿Qué pasó? Muy triste, muy lamentable. Perdón, disculpe. Muy triste, muy lamentable ver el colegio donde los chicos se educan. Falta seguridad, control, iluminación. No sé, disculpe, me no puedo hablar. La emoción, la tristeza, las lágrimas de este papá condensa el sentimiento de todos. Necesitamos seguridad en la escuela. Sí, señor, la verdad que sí. Esta escuela siempre fue perjudicada. Yo, mis hijos, vino acá al jardín y entraban a robar por el costado. Entre todos los padres siempre colaborábamos para que nunca le falte nada a los chicos al jardín. Este es un llamado de atención, un reclamo de seguridad. Acompáñenme, la directora. Porque vamos a ver cómo quedó la escuela. La destrucción fue total. Ya se explicaron a los bomberos por dónde empezó el fuego. El fuego empezó. Aparentemente fue intencional. Empezó en el sector de primaria y tomó fuego muy rápidamente el machimbre y se extendió hasta la secundaria. La destrucción es total y en el sector de secundaria incluso hay riesgo de derrumbe. Ah, hay un peligro. Acá vemos que están trabajando los operarios, todos con casco, pero no quedó nada. Esto quedó completamente devastado. Totalmente, totalmente, porque el fuego hizo efecto chimenea. Aparentemente habría iniciado en aquella ventana cuando tiraron algo que prendió fuego las cajas de disfraces de los nenes de teatro. Y bueno, eso hizo que se prendiera fuego todo el machimbre, el techo, el piso. Y bueno, hizo todo y llegó al pasillo y así llegó a la secundaria. Hay mil alumnos acá. ¿Qué va a pasar con esos mil alumnos? ¿Ahora terminaron las clases? Secundaria no, secundaria estamos en etapa de exámenes. Estamos acá a la vuelta, nos prestó el padre Hugo, el párroco de la comunidad, nos prestó un salón y estamos en el salón de la iglesia, en la plaza, abajo de un arbolito, trabajando los chicos. Miren la destrucción, bueno, los techos, las chapas están totalmente arqueadas, todo quedó vacío porque todo se quemó. Ahora están levantando hasta las baldosas del piso. Esto no quedó nada. Miren cómo quedaron las paredes, las paredes completamente destrozadas por el fuego. ¿Y cuánto se va a tardar en reconstruir esto? En que los chicos tengan otra vez una escuela digna. Nos prometieron soluciones prontas, ya estuvieron en infraestructura, pero hay plazos incluso burocráticos que hay que cumplir. Estamos viendo cómo nos organizamos para marzo. Yo creo que es muy difícil que se pueda reconstruir de ser una escuela para marzo. Los vecinos piden mayor seguridad, denuncian inseguridad. La seguridad soluciona esto, poner un guardia armado ahí. Más cantidad de cámaras, un celador, alguien que esté acá roxando, digamos, cerca de las escuelas que no se filtren porque se filtraban por los techos. Todos los fines de semana teníamos ese problema. Ahí está, ¿eh? La inseguridad constante, pero esto es un extremo. Acá directamente incendiaron todo. Insisto, le preguntaba a las maestras, hay un psicólogo también, le voy a preguntar más tarde, pero es incomprensible que ser humano es capaz de provocar este daño, el daño a la instalación, el daño a la educación, el daño a la comunidad. Marina. Bien, Julio.